La mayoría de lo que compartimos con nosotros no viene de palabras, viene de actitud, viene de cómo hablamos y estamos siempre mirando tu pastura, oh, estás un poco más detrás, pones tu, oh, shit, estás defensivo, ay, hay tanto que no son de palabras, pero todas las comunicaciones, ¿sabes? So this is going to be the type of change. Y es un maestro, así que no necesita más de 24 compasos, y ya estamos ahí. ¿Verdad, usted? Muy bien. ¿Quién es el cambio? ¿Quién es el cambio? ¿Quién es el cambio? ¿Quién es el cambio? First step, last step, confirmation, misinformation, all information received at one time. History redefined, a zeitgeist streamlined, a campaign designed to realize the mind. The current times is clear, the future times is clear, so we wait while we just can't get this clear. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!